Aquí veis mi cara de sueño, y es que no he podido ni dormir con la pedazo de exhibición que ha hecho Neymar Jr. Y dándole vueltas a la cabeza me he preguntado, ¿está verdaderamente valorado Neymar Jr.? Esto y mucho más lo trataré en el vídeo de hoy, ¡vamos a darle! ¿Qué onda manos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, lo que os suelo decir, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue notificaciones de todo lo que voy subiendo al canal O si no, no podrás volver a ver una exhibición como la que vimos ayer de Neymar Jr. contra Atalanta, que clasificó al PSG a semifinales de la Champions League En una gesta que debe ser recordada por parte del brasileño, porque sí que es cierto que Atalanta puso contra las cuerdas al conjunto parisino Pero fue Neymar el MVP del encuentro, porque no paró de intentarlo, de asediar, de mostrar que es el líder del proyecto Y claro, no vamos a hablar del partido en sí, porque del partido hemos hablado en el canal de charlas de fútbol, abajo en la cajita de descripción os lo dejo Y es el siguiente, se acabó el milagro de la Atalanta, el PSG con dos goles en 149 segundos vuelve a unas semifinales de la Copa de Europa 25 años después de la generación de UEA Para que nos hagamos una idea de lo que ha conseguido el PSG Vamos a hablar un poco de la relevancia que tiene Neymar Jr. en el fútbol y si verdaderamente está considerado Lo primero que hay que destacar es el partido en sí, vamos a hablar brevemente de lo que hizo Neymar Jr. Porque dio una asistencia pero generó muchísimo para el PSG Concretamente marcó un hito porque hizo 16 de 23 regates que intentó, exitosos, un récord, un registro que muy pocos futbolistas han hecho Precisamente hay datos como Leo Messi como uno de ellos Y es que está a la altura de los más grandes del mundo, eso es algo muy evidente Lo que pasa es que hay una realidad con respecto a Neymar Jr. que siempre se considera más a otros futbolistas O mínimas gestas de otros jugadores con respecto a las que suele hacer Neymar No sé si es porque está devaluado o porque se considera que está devaluado en una competición como es la Liga Francesa O porque verdaderamente se toma más a cuenta lo extradeportivo que lo netamente deportivo Entonces me ha apetecido hacer un vídeo con respecto a analizar todo esto pero no lo voy a hacer solo Lo primero, con respecto a lo que decía de la competición francesa Me apetece hablar con un compañero de profesión que sabe mucho sobre la Liga, como es Andrés Conrubia Para que me dé su opinión sobre si verdaderamente Neymar Jr. está infravalorado en el PSG Buenas Guille, ¿qué tal? Pues yo creo que Neymar no está justamente valorado Porque hay que recordar que cuando salió de la Liga Francesa Muchos aficionados del Barça y en general del mundo del fútbol Se dedicaron a desprestigiar al brasileño por haber sido una Liga menor Pero es que su reconversión como jugador ha sido total Se ha convertido en un futbolista completísimo en Francia En Barcelona jugaba de extremo izquierdo, no podía pisar la zona de influencia de Messi Pero es que en el PSG se ha convertido en un futbolista que no solo es extremo Sino que hace de media punta, hace de medio centro, hace casi delantero Da último pase, es un futbolista completísimo Entonces yo creo que no se lo ha valorado justamente Ayer hizo un partido ante la Atlanta impresionante Creo que ya por fin se le está empezando a valorar lo que es Uno de los mejores jugadores del mundo Por no decir el mejor tras Messi cuando está al máximo nivel Así que el partido ayer de Neymar Jr. fue impresionante Y creo que se merece todos los reconocimientos Porque lleva desde que fichó por el PSG a un nivel altísimo Convirtiéndose en un jugador impresionante Un grande Andrés Sonrubia, abajo en la cajita de descripción os dejo el canal de Andrés Sonrubia Es un auténtico crack hablando sobre fútbol francés Es una enciclopedia del fútbol galo Así que os recomiendo que os paséis por su canal y que os suscribáis Vamos a seguir hablando un poquito de lo que es Neymar Jr. y esta temporada Para reflejar que verdaderamente está haciendo buen año Sí que es cierto que esta temporada se ha perdido 22 partidos Entre lesiones, sanciones, entre que no ha estado bien de forma Pero en el resto de partidos en los que ha jugado Solamente en cuatro no ha intervenido de una manera directa Es decir, con un gol o con una asistencia En el resto ha intervenido el jugador brasileño Ha marcado 19 goles y ha dado 11 asistencias No está entre los máximos goleadores de la historia del PSG Eso es algo evidente porque es cierto que es un jugador muy lastrado por las lesiones Y que muchas veces nos hemos perdido grandes cosas de él Hay que ver a Neymar Jr. Y una persona que ve bastante a Neymar es Juana Rojita Mi hermano de charlas de fútbol que deja su opinión sobre el jugador brasileño ¿Qué pasa, Guille Glecertz? Estoy aquí con mis budas para contaros mi opinión sobre Neymar Y es que hoy por hoy ha evolucionado muchísimo Es un jugador diferente al del Barcelona Ha evolucionado para mejor Y aunque se pase en muchas partes de la temporada de lesionado Es uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta Y cada vez va sumando registros a su juego Contra la Atalanta quizás el que no se vio tanto fue el de la definición Que estuvo muy fallando de cara a puerta Pero eso no es normalmente así Es ahora mismo, tras Messi, en mi opinión, el mejor jugador del mundo Y yo creo que está bien valorado por la gente que lo ve regularmente El resto de la gente creo que siguen infravalorando un poquito el verdadero nivel de Neymar Jr. Muchísimas gracias a Juan por dar su opinión Por cierto, si queréis entrar en el sorteo de una camiseta del PSG Abajo en la cajita de descripción os dejo la cuenta de Juan Porque está sorteando una camiseta del conjunto parisino Vamos a retomar la idea de si verdaderamente está valorado Neymar Jr. Sobre todo por tema extradeportivo Se tiene más en cuenta conceptos como el cumpleaños de su hermana Problemas extradeportivos que ha tenido con el FC Barcelona Incluso problemas legales con respecto a primas Actos de rebeldía Carácter bastante fuerte Pero muchos de sus compañeros de equipo Véase Ander Herrera, Keylor Navas Defienden al jugador como un hombre Que siempre piensa en la unidad del club En la unidad del equipo, de la plantilla Y que está dispuesto a tirar del carro El ejemplo fue mismamente ayer Contra Atalanta, no solamente lo deportivo Porque para mí fue el único que verdaderamente Hizo algo relevante junto a Mbappé En el partido de Champions League Sino además, para ver el reflejo de lo que es a nivel humano Neymar Jr. le dio el premio del MVP a Chupo Motín Que seguramente lo necesitaba Un jugador que no es de la misma categoría Que los Mbappé, Neymar Y que siempre ha sido un poquito más criticado que el resto Siempre se habla mucho de lo que es fuera de los terrenos de juego Y no tanto de lo que es deportivamente Por eso insisto en que es necesario ver a este jugador Como bien decía Juana Rojita Pero bueno, quiero meter otra opinión más De un amigo mío que haya aparecido en el canal Como es Rodrigo Faez Y que valore el talento Y si verdaderamente está valorado Neymar Jr. Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, para mí Neymar sí que está lo suficientemente valorado Porque para mí desde hace tiempo Ya está en el segundo escalafón por delante De Cristiano Ronaldo Como segundo mejor jugador del mundo Tan solo superado por Leo Messi Yo creo que es una realidad Creo que a nivel de potencia, de calidad, de madurez Creo que ya está en ese momento Y de hecho lo demostró en ese partido Contra el Atalanta en la Champions Y no sé si es su año Si va a conseguir la Champions Y lo hará dentro de un tiempo Pero lo que sí que es cierto Es que lo único que le penaliza para mí al brasileño Es haber elegido un equipo y un campeonato PSG, Ligue 1 Que no tiene tanto relumbrón, ni nombre, ni nivel Como por ejemplo sí que tenía en el Barça en la Liga Española Pero el resto para mí es segundo mejor jugador del mundo Así que justamente tratado Un abrazo En líneas generales Por lo que hemos visto de estos tres pedazos de cracks Sí que se le valora a Neymar Junior Pero sobre todo en base a un concepto Si se ve a Neymar Junior Si solamente te centras en lo mediático Te vas a perder a un grandísimo futbolista Mismamente yo he hecho ese análisis De tener en cuenta lo extradeportivo Pensando como si fuera un club Al fin y al cabo eso es algo más relevante para una institución Pero si nos centramos en lo que pasa en el césped Al fin y al cabo Neymar Junior Es uno de los jugadores más resolutivos Más decisivos Y seguramente se siente en la misma mesa De los Cristiano Ronaldo, Leo Messi Y además está en su momento de madurez Estamos viendo a un Neymar Junior Que ha crecido futbolísticamente Que ya no es ese jugador tan vertical a lo mejor Pero sí que decide muchísimo mejor Y es un futbolista que yo creo que poco a poco Estamos viendo una madurez que tenemos que disfrutar Hay que ver un poquito más al PSG En esta Champions creo que lo podremos disfrutar un poquito más Porque al fin y al cabo El PSG tampoco se ha visto en una igual Desde hace 25 años Tiene tela, tiene tela Pero Neymar Junior está dispuesto Como mostró en sus declaraciones Que quiere llegar a la final como sea Y creo que Neymar Junior está en su momento De hacer una gesta importante, relevante Y creo que tiene la personalidad Y las capacidades técnicas Y futbolísticas como para conseguirlo Entonces, dando mi opinión Si verdaderamente está valorado Neymar Junior Yo creo que está infravalorado En el aspecto de que no lo... Tenemos más en cuenta lo extradeportivo Tenemos más en cuenta otro tipo de cosas Que lo que pasa en un terreno de juego Y Neymar Junior, para el que vea Neymar Junior Es un jugador estratosférico No hay que dejarse guiar mucho por lo extradeportivo Porque al fin y al cabo Es lo que te puede nublar un poco la mente Sobre lo que es Neymar Junior Y seguramente que cualquier equipo Vea ser Real Madrid Fútbol Club Barcelona de nuevo Cualquier equipo de la Premier League Que tenga dinero Quisiera fichar a un Neymar Junior De momento el PSG no quiere venderlo Ya vimos las declaraciones de Alcalaifi Y va a ser muy difícil sacarlo de ahí A priori podemos ver una gesta del PSG Pero siendo liderado por Neymar Junior Que muchas veces se criticaba esto Con respecto al brasileño Que era un jugador que necesitaba De otros apoyos O necesitaba de otras estrellas Para poder tirar del proyecto Creo que en este caso Más allá de Kylian Mbappé Jugadores como Angel Di María Mauro Icardi Es Neymar Junior la referencia Y la estrella del PSG Y lo está demostrando con creces Nada, me gustaría que en comentarios Me dijerais si verdaderamente creéis Que Neymar Junior está valorado O si creéis que Neymar Junior Es uno de los mejores jugadores del mundo O que os gusta o no Que me deis vuestra opinión Abajo en la cajita de comentarios Agradecer a estos tres pedazos de cracks Que me han acompañado en el vídeo de hoy Y a vosotros por ver cada uno de los vídeos Que voy subiendo al canal Muchísimas gracias Y nos vemos en próximos vídeos Chao Espero que te valga así Y si no la próxima vez me coges Y me dices Oye, que en vez de para charlas de fútbol Esto es para mi canal Desde el principio, ¿vale?